Hola personitas detrás de la pantalla les doy la más cordial bienvenida y en esta ocasión les voy a compartir cómo es que yo utilizo mi lavadora esta lavadora dace de 13 kilos de dobletina y bueno pues aquí les voy a mostrar que yo utilizo esta manguera porque me es más práctico así de esta manera a pesar de que traiga su manguera para que aquí le coloquen pues lo que es la manguera con el agua pero pues bueno aquí trae su palanquita para que pase directamente ahí miren aquí dice lavado y centrifugado entonces para lavar pues pasa el agua directamente a la tina bueno vamos a comenzar y pues mil disculpas por la voz pero otra vez estoy enferma otra vez bueno aquí les quiero mostrar que el botón está acá en lavar enjuagar en drenar no porque si no el agua se nos va a salir así es que bueno yo lo que hago es primero pues lleno con un poco de agua y después de que ya está el agua como un poco más arribita lo que hago es agregarle en esta ocasión voy a utilizar detergente en polvo así es que lo agrego y con el mismo chorro de agua pues yo lo trato de disolver un poco para que no se le pegue a la ropa pero bueno cuando ocupo este el detergente líquido aún así pues yo le le hago este proceso de con el chorro del agua y bueno pues ya por acá eche la ropa ya eche la ropa ya se está tallando aquí es una sábana y es una colcha la colcha es delgada y pues yo la voy a dejar ahí por 15 minutos porque es ropa de cama y pues generalmente me gusta dejarlo bastante tiempo aquí le estoy agregando cloro ya saben que pues a mí me gusta hay quienes puedan diferir pero en la ropa de cama a mí sí me gusta agregar cloro porque pues no sé desinfecta bastante bien aquí no me preocupa que dañe las telas no pasa nada y bueno ahora sí se llegó el tiempo de sacarle el agua generalmente en mis rutinas de lavado pues saben que me gusta reutilizar para otras cargas pero en esta ocasión número uno tiene cloro y número dos pues está bien sucia el agua entonces pues no bueno aquí ya salió toda el agua y pues me gusta dejar ahí que se escurra un poquito quiero contarles hay personitas que me dijeron que aquí podemos echar la ropa para enjuagarla así con todo y jabón la basean en este lado y entonces como les decía en un inicio aquí trae en esta manguerita conectan el agua y aquí trae una función para que pues el agua llegue directamente aquí vean en esta ranurita sale el agua y de esa manera pueden estar enjuagando su ropa y aquí les voy a mostrar lo que les decía aquí esta palanquita si dice lavado pues cae el agua en el área de lavado pero si le damos para acá entonces el agua se dirige hacia esta ranura y de esta manera es como estaríamos enjuagando la ropa y ahorraríamos luz y tiempo verdad pero que creen a mí la verdad honestamente no me gusta no me gusta porque pues no sé a mí me gusta que se enjuague bastante bien porque aún así pues ya ven que llega a salir el agua un poquito pues no sé le retira bien todo entonces siento que con el centrifugado siento como que no enjuagaría por completo es mi pensar cada quien pues lo ve de manera diferente pero bueno vean a mí sí me gusta que se revuelquen aquí en el agua con el suavizante que ya no les mostré pero ahorita más adelante les comparto como es que yo lo hago bueno aquí ya le drené el agua otra vez y ya voy a estar esperando un ratito a que se escurran para que no le pesen a la tina de centrifugado y pues no le cueste trabajo pues girar aquí les comparto un poquito de las precauciones que vienen para la tina de centrifugado bueno ya por acá eché la ropa y tampoco les mostré pero les digo ahorita les muestro aquí voy a iniciar nuevamente el nivel del agua bueno ahí ya con un poco de agua le agrego el detergente en polvo le disuelvo con el chorro del agua y entonces pues ya le voy a agregar lo que son las las cobijas que me faltan bueno es otra sábana esta es pues de color rojito por eso es que no le pude agregar el cloro y pues esta cobija es matrimonial este aquí los voy a estar dejando y a esto en vez de cloro le voy a agregar lo que es vinagre vinagre en lugar de cloro como siempre pues para desinfectar porque pues no sé a mí me gusta tener la cama súper súper limpiecita y pues más que nada el pulverío pues quiero retirárselo y bueno aquí voy a dejar que se talle lo mismo 15 minutos dejo que talle 15 minutos y después pues ya le retiro el agua bueno vean aquí ya paró los 15 minutos de tallado pero pueden darse cuenta que el agua está bien mugrosita esto es porque pues obviamente hay mucha tierrita es lo que pasa o sea no es que nos acostemos todos mugrosos pero bueno aquí ya le tiré el agua y voy a comenzar a pues enjuagar pero ya saben yo lo que hago es que con poquita agua le retiro como el exceso de tierrita así es que bueno ahora yo le voy a girar nuevamente acá donde dice lavar enjuagar porque si la dejo en el lado de drenado al momento de querer llenar mi lavadora pues se va a estar saliendo el agua entonces bueno voy a agregarle aquí en esta ocasión voy a agregar dos tapitas de suavizante estoy utilizando en sueño con aroma bebé pues de todas las marcas que he probado siento que el aroma bebé es el que más perdura los aromas y me súper súper encantan bueno aquí ya voy con la segunda tapita porque generalmente para la ropa ocupo solo una y con eso es más que suficiente se los he compartido pues en muchas ocasiones bueno pues aquí ya voy a dejar que talle en esta ocasión para la tallada lo dejo 15 minutos para la enjuagada lo dejo aproximadamente unos 5 minutos 6 minutitos porque pues ya no requiere de mucho ya nada más es el enjuague ven le pongo poquito tiempo esto cuando hago este cuando lavo ropa de cama cuando lavo ropa normal pues la lavo la tallo por 6 minutos y bueno pues espero que les haya servido este el como yo lavo no como uso mi lavadora y pues les agradezco enormemente el que estén aquí conmigo muchísimas gracias por llegar hasta acá y pues nuevamente disculpen la voz pero pues quería compartirles este este videito y bueno nos vemos en uno próximo un abrazo y que pasen un lindo día una linda tarde una linda noche dependiendo de la hora en que me estén viendo adiós conmigo